La Vega Luz Extraño tus besos, extraño tu voz El calor de tus brazos, el calor de tus brazos Dulce mirar, no te puedo olvidar Alimentas mi ser ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir? Si me faltas tú Esa se ve amor que siento por ti Eso y muchas cosas que me harán feliz Esa se ve amor que siento por ti Eso y muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Todito es mi sueño, todito es mi sueño Es toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor Todito es mi sueño, todito es mi sueño Es toda mi ilusión Porque recordar es volver a vivir Esa se ve amor que siento por ti Esa se ve amor que siento por ti Esa se ve amor que siento por ti Esas se ve amor que siento por ti Te daré mi vida, te daré mi amor Todito es mi sueño, todito es mi sueño Es toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor Todito es mi sueño, todito es mi sueño, es toda mi ilusión Esa sería amor que siento por ti, eso y muchas cosas que me harán feliz Esa sería amor que siento por ti, eso y muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi amor, todito es mi sueño, todito es mi sueño, es toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor, todito es mi sueño, todito es mi sueño, es toda mi ilusión La bella luz